Venimos a enseñar a un modelo tradicional, un profe, que está por encima de un alumno, que es un aprendiz. Hay otros modelos pedagógicos que ya empiezan a tener en cuenta un trabajo horizontal entre los distintos alumnos, porque tenemos que renegar de la posición que tiene el profesor. Cuando aparece el E-Learning, que era un poco lo que comentaba antes, se define todo lo que se pretendía siempre, definir los diferentes roles en el E-Learning, ¿vale? Había una tendencia siempre muy generalizada a definir una serie de roles, que podemos llamar profesores, desarrolladores, ¿no? Que estaban en un estatus superior, que no tenían por qué conocer nada de la realidad del alumnado ni de las necesidades. Entonces, en ese proceso, el alumnado, sí es verdad que sí hay mucho intercambio entre ellos. Había una figura intermedia que más o menos se solía definir y sigue teniendo mucha vida, que son las de los tutores, ¿no? Era como una especie de profesor secundario, ¿no? Que estaba ahí cerca de los procesos del alumnado y de cómo se iba produciendo. Siempre el E-Learning, digamos, que tenía un centro de aprendizaje, una plataforma, unos materiales, que en torno a ello fluía absolutamente todo. Luego, en el Blended, bueno, el Blended ya sabemos que es una mezcla entre el proceso presencial y E-Learning. Ahora, lo más novedoso, bueno, hay muchísimos más, pero bueno, por poner uno así más destacado, el Mobile Learning, ¿no? Que desde el punto de vista empresarial, institucional, pues más o menos sigue manteniendo la misma estructura, ¿no? Profesorado, diseñadores de cursos, diseñadores instruccionales, etcétera. También normalmente hay tutores y hay alumnos que, bueno, que tendrán mayor o menor nivel de interacción entre ellos. Pero, pero, la gran diferencia es que toda la infraestructura, ¿vale?, que se genera, pues llega de una forma más directa al contexto de cada alumno, ¿no? Si el alumno hoy en día, pues lleva en su bolsillo un smartphone de última generación con acceso a internet, pues estamos acercando toda esa parte de enseñanza a sus bolsillos mediante podcasts, vídeos, algo de texto, incluso alguna posibilidad de interacción, ¿de acuerdo? Bien, eso sería un punto de vista un poco conceptual. Pero yo creo que esto, en diez años, no va a venir a esto. Claro, esto va a desaparecer todo. Y hacia dónde va. Claro, claro. Y hacia dónde se va. Todos los procesos, de aquí a diez años, van a ser procesos en una situación ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!